Lorena Franco es nuestra invitada de hoy en los micrófonos de la SER, el lugar donde fuimos felices, es su última publicación con Planeta. Lorena, bienvenida de nuevo al programa de Rosa Pasa Página. Un gustazo estupendo que por fin pudiéramos vernos en la serie del libro y ponernos cara, hablarnos, darnos un beso y saludarnos. Así que, bienvenida. Bueno, Rosa, es un placer estar hablando otra vez un ratito contigo y bueno, lo de Madrid fue estupendo poder verte en persona y hablar, bueno, aunque fueron tres minutitos, pero ahí estuvimos. Pues claro que sí. Pues vamos con esta historia que te comentaba ahora de micrófono, que tú tienes siempre una coral de personajes, pero en este caso se ha rizado tanto el movimiento de personajes, la personalidad, las emociones y todo esto, que lo que he decidido para poderlo llevar bien, sobre todo al principio, es hacerme una especie de croquis con los personajes, qué relación tienen entre ellos y una pequeña cosa de su carácter, que luego ya sabes que me gusta jugar a eso y que me vaya soltando tus cosas. Así que vamos con un poquito, a contar un poquito de qué va esta historia. En el Instituto Elitista Magno se celebra la noche del 22 de junio la fiesta de fin de curso. Blanca Roca es una profesora de literatura que aparece muerta en la playa con un tiro en la frente. El curso comienza tres meses después sin que se haya resuelto su muerte. Paula Arias es quien la sustituye. Yo te preguntaría primero quién es Paula. Paula, bueno, llega ya Frank con una misión que el lector tiene que ir descubriendo y descubrirá en las primeras páginas, porque esta novela lo que tiene es muchos giros, muchos giros a lo largo de toda la novela, algunos más previsibles, otros más imprevisibles. Pero Paula Arias llega ya Frank con una misión. Tiene más fuerza de la que ella misma piensa, pero es un personaje encargado de inseguridades, de miedos. Y cuando se entera del asesinato de Blanca, ella también tiene un razonable parecido con Blanca, todos la comparan y habrá que ir descubriendo a Paula. Paula, al igual que todos los personajes, tiene una importante evolución en toda la trama. No es el mismo personaje que el lector intuye en las primeras páginas que en las últimas. Es algo muy destacable en Paula, que evoluciona y se hace como más fuerte a medida que avanza la trama. Sí. Ahora que dices eso y antes de avanzar, Paula, por ejemplo, es un personaje que no ha vivido nunca sola. Y, bueno, esa situación pues empieza a agradarle. Digamos que a lo largo de la historia, como tú dices, eso también es un paso a la madurez, un paso a saber que, bueno, que tiene poder vivir sola, como dices, pues resulta que es agradable. Que no necesitas siempre a alguien a tu alrededor. Claro, más vale estar sola que mal acompañada, como ha estado la pobre todo este tiempo, porque tela lo que ha vivido, ¿no? Paula también ha arrastrado sus secretos. Es una novela de personajes y es una novela de secretos, pero no solamente con los personajes, sino también en ciertas localizaciones, ¿no? No solamente los personajes tienen esos secretos que arrastran y que pesan. Pesa más lo que uno calla que lo que uno dice muchas veces, ¿no? Y Paula, bueno, tiene su peligro, sí. Cuando te comunican que ha fallecido, pues no sé, alguien conocido, un ser querido, un familiar, un amigo, pues no sé, te quedas muda, te ahogas con las palabras que no pueden salir de tu garganta y, por supuesto, te invade la tristeza. Pero cuando la muerte se ha producido por, en este caso, aparece con un tiro en la frente, lo primero que se te ocurre es que quieres que haya justicia aunque te vaya la vida en ello. Claro, y el duelo, ¿no? De llevar una pérdida así, el arrepentimiento de qué podrías haber hecho para evitar una catástrofe de estas dimensiones, ¿no? Un asesinato, una muerte violenta. O sea, es que el duelo, quien más, quien menos lo ha vivido, ¿no? Esperemos que no de esta manera, como ocurre con Blanca Roca. Y te quedas, como tú dices, sin palabras, en shock, sin poder creerte que esa persona a la que le debes un café, un abrazo, ¿no? Con la que tenías planes, con la que tenías cosas pendientes, ya no esté, ¿no? Trata un poco ese tema, ¿no? Y yo creo que, bueno, me he tenido que meter en la situación, obviamente, de cada uno de los personajes, que ha sido lo más difícil de esta historia, en especial meterme en la piel de Blanca, porque es la única narradora en primera persona a través de un diario, un diario muy delirante, ¿no? Y con la voz de una persona muy atormentada. Pero cuando te comunican algo así, es que yo creo que entras en shock. Y lo que tú dices, ¿no? La sed de, ya no de venganza, sino de justicia. Y de que veas, además, de que te ponen trabas allá donde vas, ¿no? Y de que quien tiene que hacer su trabajo no lo está haciendo bien, pues, oye, al final dices, bueno, pues al final lo tengo que hacer yo, ¿no? Y es lo que nos encontramos aquí, que no tenemos un inspector, un investigador, un policía, como suele ocurrir en otros trillers o novela negra, ¿no? Sino que una persona como tú y como yo, que recibe una fatal noticia y se mete de lleno en la boca del lobo, al principio sin saber, bueno, intuyéndolo, ¿no? Pero sin ser consciente del peligro que eso entraña también. Has hablado de un diario, un diario que no se encuentra de una vez, sino que van apareciendo, pues, trocitos, partes de él. Por fascículos. Por fascículos, a modo de miguitas de pan. Sí, sí, es un diario, bueno, con el que conoceremos a Blanca, ¿no? Que sin estar presente está muy presente en toda la trama. Y porque, claro, ¿qué puede ocultar a una profesora de literatura? ¿Qué enemigos puede crearse una profesora de literatura, no? Y me dices, es abogada, es inspectora. Bueno, pero una profesora de literatura, ahí en esos diarios descubriremos qué llevó también a Blanca, porque Paula, claro, Paula llegó allá a Franco en una misión, pero Blanca también. Y eso hay que ir descubriéndolo. Sí, poquito a poco. ¿Podemos acelerarnos de los recuerdos de otras personas y moldearlo luego a nuestro antojo? Claro, sí, sí. Yo creo que el recuerdo de una situación vivida, aunque lo hayas compartido con una persona, esa persona va a tener un recuerdo muy distinto al que tú tienes. El lugar donde fuimos felices, fíjate que viene mucho por una de las primeras frases que aparecen, que es de Ribeiro, también mueren los lugares donde fuimos felices. Claro, para mí es más importante con quién compartes ese lugar, con esa persona. Y ya como decía Sabina, allá donde has sido feliz nunca debes tratar de volver, porque es verdad que luego vuelves a ese sitio y esa persona ya no está, o ya no te hablas con ella, o ya te llevas mal. Pero sí que cada persona moldea cada recuerdo, cada situación, como el paso de los años o el dolor, o cómo lo necesita, más que cómo fue. Yo creo que es un juego un poco mental, de que recordamos como necesitamos recordar esos momentos. Justamente, yo creo que a veces moldeamos el recuerdo para que no nos haga daño. Eso sí queremos recordarlo, si no, deberíamos apartarlo del todo. Sí, pero qué difícil es, apartar ciertos recuerdos. Sí. Es muy difícil, claro, no sé que nos hayan un borrado de mente ahí, pero es difícil. Lo que pasa es que, bueno, vivir de recuerdos no se puede vivir, eso está claro. Hay que vivir el presente, el ahora, que es lo único que importa, y así es más o menos como nos lo relatan en el lugar donde fuimos felices. Pero ahí están, forman parte de nuestra vida, somos nosotros, somos recuerdos. Tus personajes sufren situaciones horribles, eso sí, no se dejan arrastrar como víctimas, sino que lo que hacen es, yo creo, irrumpen, ¿no?, para salir de esa especie de prisión. En general, no hablo de ningún personaje en concreto. Sí, aquí lo interesante, bueno, toda la temática de denuncia social que hay dentro de esta novela, que es una carga muy fuerte, a modo de subtramas, ¿no?, de lo que sería la trama principal, en la que siempre van ocurriendo cosas, cada personaje lo vive de una manera. Es una novela muy emocional, muy reflexiva, en la que es interesante, pues eso, ver los contrastes, por ejemplo, entre Paula y Nuno Ventura, que qué personaje, ya hablaremos de él, si quieres, pero cada uno lo vive desde una manera distinta. A ver, son temas y situaciones que encendemos el televisor, vemos el tren de noticias y lo vemos a diario y existe, y le damos visibilidad en la ficción, en novelas, en series, en películas. Pero luego está esa magia, ¿no?, de que cada personaje lo afronta de una manera o de otra. Y como tú dices, son víctimas, pero no quieren serlo, no quieren mostrarse como tal, no quieren dar lástima, ¿no?, que eso es algo que tienen muy en común tanto Paula como Blanca. Odian dar lástima y que las miren con lástima. Exactamente. ¿Has nombrado a Nuno? Háblanos tú lo que quieras contarnos. Ay, bueno, bueno, es que Nuno Ventura es mi personaje favorito. Tú sabes que normalmente en mis novelas las protagonistas son las mujeres, o sea, esto es indiscutible. Y en esa novela también Paula y Blanca son las protagonistas del lugar donde fuimos felices. Pero es que Nuno Ventura llegó como un personaje secundario, como llegan otros personajes masculinos en novelas anteriores, y se impuso. Y cobró una fuerza y cobró una vida que al final pues eso se convirtió en un personaje que está gustando mucho, que está atrayendo mucho, que quiere seguir leyendo para ver qué más le puede ocurrir a ese hombre que arrastra la mala fama que tenía su padre, porque él era profesor de matemáticas y dibujo técnico en el Instituto Magno, donde conoció a Blanca, donde ahora conoce a Paula. Y de la noche a la mañana su padre enferma muere y él se tiene que quedar con la discoteca Faro, donde ocurre todo lo malo y todo lo peor de ella, Frank. Entonces, claro, es un personaje que se ha visto entre las cuerdas y que ahora tiene que verse involucrado en la vida de su padre, que siempre trató de evitar y que ahora parece que incluso en muchas situaciones, situaciones muy tensas y muy peligrosas, es como si su padre estuviera dentro de él actuando, ¿no? Así es como él se siente. Entonces es un personaje que ha cobrado tanta, tanta vida en esta novela, que para mí es de los más especiales que he creado nunca. Sí, además tiene mucha contradicción, como dices, en sí mismo. Una cosa es lo que él era hasta hace unos meses y otra cosa es lo que está viviendo, que además toda esa negatividad que tenía de alguna forma la tiene dentro y no la quiere. Entonces tiene mucho desconcierto. Exacto, mucho desconcierto. Es que, claro, se encuentra en cada situación, lo he puesto en cada situación, que yo no sé qué haríamos tú y yo, pero en uno, claro, el pobre se lleva las manos a la cabeza y dice, claro, tiene el matón, ¿no? El Saúl, que ya trabajaba con su padre y, bueno, que parece que es el que le soluciona todo lo que ocurre en Faro, que es mucho, ¿eh? Es mucho. Sí, mucha carga. Mucha carga, sí. Y además que no piensen los lectores que le has dado al personaje algo surrealista. O sea, no estamos hablando de superhéroes ni nada. Son situaciones increíbles, pero reales. Sí, bueno, la realidad supera la ficción, ¿eh? Sí. No hay ninguna situación inverosímil. Es que luego de lo que es capaz de hacer el ser humano y luego que no nos conocemos nunca 100% ni a nosotros mismos, imagínate a los demás, ¿no? No sabemos cómo van a reaccionar ante según qué situaciones y que, oye, que todo se puede dar en esta vida, ¿eh? Todo. Frédéric, ya me conoces. Dame alguna pincelada. Bueno, Frédéric es un hacker. Es un hacker que domina la deep web como nadie, pero es un personaje, bueno, que está ahí para revelar ciertos secretillos y poco más. Una herramienta. Poco más. Una herramienta. Digo que es como una herramienta en la novela. Sí, es una herramienta. Sí, podemos dejarlo así. Darío y Emma. Darío y Emma me encantan porque el recurso de la ventana indiscreta, de espiar por la ventana, es fantástico, ¿no? Que es lo que hace Paula. Paula vive enfrente de Darío y Emma. Darío es profesor de Educación Física. Emma es la chica que sale a fumar en la ventana sin que el marido fitness lo sepa. Entonces, bueno, es un matrimonio que de puertas para afuera parece perfecto, idílico, y que de puertas para adentro solo Paula sabe que se llevan a matar. O sea, es que, bueno, hay problemas. Hay problemas en ese matrimonio. Darío tiene algo que ver con Blanca y al final ahí todo va a estallar. Lo que pasa es que sí que hay ciertos personajes como estos dos, ¿no?, en los que la percepción del lector va a cambiar. No va a ser la misma al principio que al final. Hay un personaje que cada tarde esparce un ramo de vidrios blancos en la roca donde fue asesinada Blanca. Arnau. 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 Claro, claro, Paula ve eso y se queda así como, qué raro que haga eso, ¿no? Qué secreto, qué significado tendrá el vidrios blancos que además simboliza una pureza, una pureza que la vida de Blanca está lejos de tenerla, ¿no? Arnau es el adolescente que, bueno, a los 19 años ya nos diríamos que está en una etapa muy adolescente, pero vale más por lo que calla que por lo que dice, ¿no? Arnau es ese personaje que en la adolescencia queremos saberlo todo y en realidad no sabemos nada, pero bueno, eso también nos ocurre con 40 y con 50 años que tampoco está ahí. Pero claro, oculta tanto, lleva tanto peso esos secretos que pesan que al final se convierte en una bomba de relojería que estalla, estalla. Es un personaje que a mí me da mucha pena, me da mucha pena, pero que es muy principal dentro de esta historia. Sí, ¿la luminosidad que entra a través de grandes ventanales nubla en la vista, Lorena? Bueno, te ciegan, te ciegan hasta el punto de que no ves los rincones más podridos, por así decirlo, ¿no? Eso es. ¿Por cuánto tiempo crees que se pueden mantener los secretos, bueno, ocultos los secretos, sin que nos pesen? Claro, sin que nos pesen, poco tiempo. Poco tiempo. Poco tiempo. Pesándonos, ojo, es como la bomba de relojería de la adolescencia que al final estalla. O sea, los secretos están muy bien porque forman parte de nosotros. O sea, tú, yo, todos tenemos secretillos, que es nuestra parcela íntima y está muy bien tenerlos. Pero, ojo, pero cuando los secretos ya pesan es muy complicado cargarlos en la mochila junto con otras situaciones igual de terribles. Entonces, yo creo que al final, si dura mucho tiempo, mal, y si dura poco tiempo, también mal. Además, este viaje a Yafran, que es un pueblecito pequeño, tan pequeño que no tiene ni colegio, porque el instituto está a diez minutos en Parafrujel. Todos se conocen, o sea, mantener un secreto a salvo en un pueblo tan pequeño donde todos se conocen es muy complicado. Es muy complicado. Y entonces, ahí súmale otra carga más, ¿no? De tener que, bueno, de tener esos secretos. Claro, es una novela así, muy de personajes, muy de secretos. Pero no solo los personajes, también, como hemos dicho, los lugares. El lugar, sí. Supongo que el secreto pesa cuando gana el remordimiento. Ay, qué frase más buena, ¿eh? El secreto pesa cuando gana el remordimiento es muy acertada. Además, es justo lo que, si tuviéramos que resumir la novela, sería en esta frase, ¿eh? Bueno. Totalmente. Sí, 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 el remordimiento es el peor de los sentimientos, yo creo, ¿no? Sí, porque te comes la cabeza y estás ahí pensando en situaciones que no se van a dar, porque ya es tarde. Y cuando es tarde, pues el dolor también pesa, no solamente el secreto, el dolor. Hablábamos de temas, temas de denuncia. Por ejemplo, el acoso, ¿no? El acoso escolar, el acoso entre ellos mismos, entre los adolescentes, que tanto daño hace. Claro, y qué poca empatía, qué poco respeto, ¿no? Es que siempre ha estado ahí. El acoso escolar siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que con las nuevas tecnologías, los móviles, podemos grabar riéndonos de tal. Cuánto daño han hecho también, ¿no? En este sentido, las redes sociales. Pero es que va a seguir ahí. Por mucho que intentemos darle visibilidad, pues eso, a través de la ficción, en las noticias, hablando con nuestros hijos, ¿no? Hay que educarlos desde casa, de que todo empieza en casa y luego en el colegio, ¿no? Que directores, que profesores se impliquen más. Porque en ciertos centros escolares no se han implicado lo suficiente y eso lo sabemos, ¿no? Entonces son situaciones muy peligrosas. No son tonterías de chavales, no, no, no. Son situaciones que hay que tomárselas muy en serio. Sí, es verdad. Consideramos que es casi normal, ¿no? Como cuando te salen los dientes, lo pasas mal o tienes una caída, te rompes un brazo. Es parte casi del crecimiento, pero esto es mucho más serio. ¿Hablas también de abusos sexuales a menores? Sí, pero poquito. O sea, me explico. Sin entrar dentro del morbo, sin entrar dentro de la situación. En ningún tema tampoco lo haces, Lorena. No, no, no. Pernamente, sí. Sí, son subtramas dentro de la trama principal, ¿no? Pero, claro, ¿cuánto daño ha hecho esto? Bueno, en el caso es sobre el pasado de Blanca que nadie conocía, ¿no? Pero es que es un tema que con una frase, es simplemente nada, una frase. Ya el lector, claro, desata la imaginación y oye, te pone los pelos de punta, ¿no? Bueno, es algo que está ahí, tan presente como Blanca, sin estar, ¿no? Forma parte de un pasado, está ahí dándole visibilidad también dentro de la trama porque fluyó como fluyó, ¿no? Y ese es el pasado que Blanca ha tratado de olvidar sin mucho éxito y está ahí, ¿no? Pero sin entrar en detalles escabrosos, tampoco hacía falta, ¿no? No, no, no es necesario lo que dices. Pones una frase y ya es suficiente para imaginártelo todo. Bueno, hay un tema también que tratas, yo me pregunto, ¿de qué estamos hechos para ser capaces de traficar con seres humanos? Bueno, es que, claro, ¿de qué estamos hechos? Hay gente que no está hecha de nada, o sea, hay gente que está hecha de pura maldad, de puro egoísmo, del abuso de poder, pero, y aquí, claro, nos vamos a las altas esferas, ¿no?, que es un peligro, es un peligro y, por desgracia, esto existe y también lo he querido denunciar en esta novela, claro, es que si te fijas, pasan un montón de cosas, hay un montón de temas de actualidad, temas que ojalá se erradicaran porque es tremendo todo. ¿Hasta dónde llega, no?, la ambición, la ambición. Sí, la falta de escrupulos, sí. Sí, la maldad, ¿no? La maldad, eso es. ¿Tú crees que el destino es fruto de nuestras decisiones? Sí y no, o sea, yo creo que, claro, nuestras decisiones nos conducen a ciertos caminos que si no nos las hubiéramos tomado, pues no, nos llevarían a otra dirección, ¿no? Pero yo también creo en el destino, creo en la fuerza del destino, ¿no?, que tiene parte de implicación. Nosotros no somos 100% dueños de lo que nos pueda ir pasando, ¿no? Tenemos dos caminos, A o B, elegimos B, podríamos haber elegido A, pero lo que nos pase en medio, pues puede que no sea, o sea, sí, será fruto de nuestra decisión, pero no todo. Al final no tenemos el control sobre absolutamente nada, yo creo, ¿no?, entonces, bueno, depende de las decisiones, iremos por un camino o por otro, pero el destino también nace de las suyas muchas veces. Ya lo creo que sí. Pues un placer, Lorena, el lugar donde fuimos felices, nunca debes volver, añadimos, porque es una gran verdad. Otra cosa que haces en tus novelas, y yo creo que el lector agradece muchísimo, es hacerlo supervisual, o sea, describes los lugares totalmente palpables. Entonces, quien no haya estado allí, hay muchas cosas que son figuradas, lo ve perfectamente con la ambientación que haces. Sí, bueno, yo lo intento, ¿no? A mí me gusta, como lectora, me gusta visualizar mucho, pues eso, pues las escenas, los personajes, y como escritora también intento, ¿no?, que lo visualizo como si fuera, siempre te lo digo, ¿no?, como una película, una serie, y luego, claro, intentando, ¿no?, con la intención de que eso le llegue al lector, ¿no?, y que la experiencia, además del entretenimiento y de la desconexión, sea como muy vívida, ¿no?, como que dentro de su cabeza ha visto, a través de la lectura, pues eso, todas unas vidas, ¿no?, unas vidas con sus escenas como si hubiera sido una película. La manera visual me gusta mucho. Sí, me estaría muy bien que te viéramos tus libros en series, Lore. Claro, o sea, es que no hay manera, no hay manera, lo digo, lo insisto, digo, venga, una película, una serie, un algo, ¿no? De hecho, el último verano de Cibia Blanche adquirieron los derechos audiovisuales, petaestudios, pero son cosas que, bueno, al final puede pasar, puede no pasar, de momento yo no sé nada, ¿no? Pero, claro, ojalá, ojalá algún día, pero ya están tardando, ¿eh?, de verdad, estoy muy indicada. Nada. Pues ojalá, ahora que hay tantas series, que podamos ver una de Lorena Franco, que seguro que es una pasada. Un placer, Lorena, como siempre. El placer ha sido mío, Rosa, y, bueno, un abrazo, feliz verano a todos y hasta la próxima. Pues feliz verano y un abrazo también para ti, muy fuerte. Chao. Chao.